¿Voy a salir yo? Sí, pues aquí muy trabajadora. Nos encontramos con la señora, ¿cuál es su nombre? Ana María Domínguez. Señora Anita, vemos que ya aquí la calle Abasolo pues ya fue pavimentada por esta administración que preside Sergio Quezada. ¿Cómo se siente? ¿Contenta de que ya hay pavimento aquí en la calle Abasolo? Claro que sí, ya nos hacía bastante falta. Y sobre todo porque estamos en el mero centro histórico, ¿no? Oiga, le quitaba mucha vista. Sí, sí. Los terregales y todo eso. Todo, todo, un charquerío cuando llovía. Mucha basura, hierba, todo eso nos quitaba. Y ahora pues ya, afortunadamente, pues ya ahora ya se cuenta con este avance, ¿no? Sí, claro que sí, le he estado bastante contento. Me imagino que todos, ¿verdad? En lo personal, está muy bien, estamos contentos. ¿Algún familiar que tenga usted en Estados Unidos que le quiera mandar un saludo a través de larazonenlinea.com? Sí, tengo una hermana. Sí, ¿cómo se llama ella? Dora, Doraluz Domínguez. Dora Luz Domínguez, bueno, pues mándele un saludo a la señora Doraluz Domínguez que se encuentra en... En Phoenix. En Phoenix, Arizona. En Phoenix, Arizona. Aquí de su hermana... Ana, Ana María. Su hermana Ana María. Ahí está, Dora, para que vea a su hermana aquí a través de larazonenlinea.com. Mándele un saludo de nuevo. Dora, que estés bien. Te saludamos aquí en Metachín. Dios te bendiga, dígalo. Dios los bendiga a todos. Bueno, gracias señora. Para La Razón en Línea Informa, Armando Chávez.